¡Qué onda compas! Y porque ustedes lo pidieron Hoy les traigo una manera muy fácil y rápida de aprenderse Todas las escalas menores Escalas tumbadas o escalas meliconas Como las conozcan, ok? Pero son escalas menores, ok? Aquí les mostré diferentes formas de encontrar Todas las escalas de diferentes tonos En el diapasón, ok? Para que se vuelvan unos expertos en escalas menores Igual, ya saben, si este contenido es sobrado Dengan su like, comenten y compartan También para agradecerles el video anterior Que fue muy apoyado por todos ustedes De escalas mayores Igual aquí abajo les dejo el link para que lo quieran checar También les va a servir bastante Y sin más, vamos con este video Ok, comencemos con maneras de encontrar la escala menor O también consejos, trucos o tips Que te van a servir para que puedas memorizar Más rápidamente las escalas menores Comenzamos con un tono de la menor Y te preguntarás por qué la menor El tono de la menor es muy utilizado En muchísimas canciones del regional En este caso de los curridos tumbados Cruz bélicos, etc, ok? Y en esencia, el la menor Es un acorde Que ayuda bastante para demostrar Cómo es que se mueven a escalas En todo el diapasón, ok? En este caso, vamos a utilizar el la menor aquí El la menor aquí Y el la menor aquí Ok? Ahorita vas a checar Por qué te menciono estos tres acordes Primero con la menor La escala menor Normal aquí, chequenla Es más o menos así Sencilla, ok? Esto que les menciono es aprenderse los patrones Es decir, este patrón Es lo mismo para cualquier acorde Por ejemplo, aquí en sostenido En sol sostenido menor En sol menor Y ahí se pueden ir, ok? Ahora Tenemos una forma de hacer la escala menor En la menor Ahora Como ya les comenté Aquí pueden hacer más escalas Una de ellas es seguir el acorde Que el acorde se compone entre estos tres acordes Ok? Pero igual Agregamos notas Chequenlo Esta nota de aquí Está en el cuarto traste Pero igual Podemos hacer esto Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Y caemos aquí a la menor Ahora Podemos hacer esto también Chequenlo Pam, 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 pam Y tenemos otra escala De la menor Chequenlo Pam, 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 pam Este de aquí es el tono de Sol sustenido, ok? En sol menor Chequenlo también Ok? Ya tenemos esto Chequenlo Completo Ok? Ahora Ya tenemos Esas dos figuritas Vamos por Más figuritas, ok? Ahora ¿Cómo encuentro más figuritas? Si recuerdan Les mencioné Que tenemos un la menor aquí Y un la menor aquí Ok? Ahora Si yo quiero llegar de este la menor A este la menor Muy sencillo Seguimos este patrón Chequenlo Aquí Terminamos con la menor Aquí en la Es una nota de la, ok? En esencia Ahora Hacemos esto Pam, 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 pam Y llegamos aquí a un tono de la, ok? Ahora Te preguntarás Aquí no puedo hacer un acorde Ok? Entonces Aquí lo que van a hacer Para hacer un acorde Y llegar aquí Solamente regresa a la escala Así Chequenlo Pa Ok? Ya tenemos ahí Otra escala Chequenlo Pa, 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 pa Y funciona para cualquier acorde La menor Entonces llegamos a este acorde Que es el La menor Aquí con cejilla O sin cejilla Ok? Como gusten Este tono Ya tiene Otras figuras Es decir Llegamos aquí Chequenlo Como les comenté Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y para hacer lo mismo pueden regresar Y también lo pueden hacer hacia arriba Y ya tienen ahí varias figuritas en la menor Una, 2, ahora 3, 4, 5 Y funciona para cualquier tono En Sol menor Ok, ya tenemos toda esa figurita Ahora, ¿cómo pasamos del tono de La menor En esta posición a esta posición? Muy sencillo O cualquier tono, por ejemplo Fa menor aquí O Fa menor aquí De esta posición al Fa menor O del Sol menor Aquí En esta posición al Sol menor ¿Cómo hacemos eso? Ok, ahora, chequenlo Igual, sigan el patrón Tenemos aquí La menor Ok, ahora Lo que hacemos es Ok Hay que ponerse la escala Vamos No me entregues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, patrón Ok Ahora, ¿cómo llego De un La menor con cejilla A un La menor con cejilla Es decir Que hagamos esto Y de aquí Llegar aquí Sencillo Chequenlo O también así Ok, en Atenas hay muchas figuras Por ejemplo En el Sol menor Ok Como gustan Igual ya puedes ahí Mover Chequenlo Toda la escala completa En La menor Ahora Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ok, ahora Ok Ahora otra figurita Para pasar De La menor Aquí A La menor En esta posición O también Ejemplo de Dios Del Si menor Al Si menor O sea De aquí A aquí Sencillito Chequenlo Aquí en La menor Igual Chequenlo La Ok Después aquí Y La Seguimos Ok Es como si tuviéramos Una figura De La menor Aquí Chequenlo Igual aquí Ok 1, 2, 3, 4 Al aire 5, 6, 7, 8 Lo mismo Ok Ok Para que puedan ver Más clara Esta figurita Lo haremos En Si menor Ok Chequenlo Ok Ahora Llegamos al Si menor Ok Así Perdón Después Si menor Si menor Ahora Se repite Lo mismo Chequenlo Y bueno Ojalá Que este Tutorial Les sirva Bastante Y puedan Memorizar Todas Las Escalas Menores Ok Igual también Para que ustedes Experimenten Y puedan encontrar Otro tipo De figuritas Para poder Hacer Una escala menor Porque Estas figuritas Que les mostré Solamente Es una parte Pero hay Muchísimas más Para poder hacer Figuritas En la menor Fa menor Sol menor Si menor Do menor Re menor Etcétera Ok Para que tú también Experimentes En todo el diapasón Pero estas son algunas Que te van a servir Bastante Y ojalá Puedas encontrar Muchísimas más Ya saben Pueden seguir en Instagram En TikTok Ahí tengo contenido De internet De requinto Por Si gustan seguirme Aquí está mi filma Acá abajo Estamos en links Nos vemos en el próximo Saludos Saludos